Alrededor de 300 elementos de la Gendarmería Nacional arribaron a Baja California con la finalidad de sumarse a los trabajos del Grupo de Coordinación Baja California y así reforzar los cuerpos policíacos de la entidad, cubriendo con patrullajes en las zonas consideradas como conflictivas. Vienen a coadyuvar en esfuerzos ya en sí en materia de seguridad, sobre todo en zonas donde se falta una mayor presencia policial. Bueno, es precisamente ya esas decisiones se toman al seno del Grupo de Coordinación Baja California que se estará realizando ya la acción operativa específica en torno a la llegada de estos nuevos elementos. Los gendarmes aún portan uniformes y unidades de la Policía Federal. En el caso de la ciudad de Tijuana se han destinado un promedio menor a los 100 elementos que se encuentran hospedados en un hotel del Boulevard Agua Caliente. El que se está reforzando aquí en la ciudad de Tijuana atiende a demandas de la población, pero también atiende a sectores de mayor incidencia delictiva, entre otros factores que se toman en cuenta. Pero no solo a través de las gendarmerías se está reforzando la seguridad en Tijuana. También se han destinado mayor cantidad de elementos de la Policía Estatal Preventiva. Y dependiendo de la próxima reunión del Grupo de Coordinación, podría el Ejército Mexicano canalizar más elementos al patrullaje en las calles de la ciudad. En Tijuana, Alberto Lénez, UTV, Unirradio Informa.